... Colores fuertes, concentración y rapidez. Esta es la receta pictórica de Guillaume Gruyère. El ritmo rápido encarna su estilo. La artista procede de Poitiers, una ciudad al oeste de Francia muy castigada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Los mayores le hablaron mucho de los nacionalsocialistas, pero Guillaume Gruyère quiere formarse su propia opinión. Me mudé a Alemania, el país del enemigo, y creo que me enamoré enseguida de este lugar. Aquí descubrí que aún es posible pintar con rigor. El único pintor actual, que considero un gran pintor, se llama Gerhard Richter. Guillaume Gruyère pintó un retrato de su admirado Gerhard Richter. Le encanta el retrato. Es un medio que le permite captar la mirada directa de una persona. También el autorretrato. El trabajo de Guillaume Gruyère se basa en el esbozo rápido que considera parte de su herencia francesa. Estudió arte en Francia y allí el dibujo rápido es tradición. Gruyère, de 36 años, suele terminar una obra en pocos minutos. Casi nunca levanta el lápiz del papel, dibuja sin interrupción y nunca corrige sus trabajos. Los críticos lo llaman dibujante extremo. Dibujar es vivir, y lo extraordinario en ello es que es más importante que comer. La finalidad del ritmo rápido, de la velocidad, no es potenciar la expresividad, sino intentar sobrepasar mis pensamientos. Guillaume Gruyère se inspira en el Berlín multicultural como el mercado turco en el barrio de Kreuzberg. Siempre pasea con su blog de dibujo y cuando ve algo que le interesa, lo dibuja. Y muchas veces sus modelos reciben la obra gratis. El barrio de Berlín que más me gusta es Kreuzberg, porque hay una especie de caos alegre, salvaje, colorido, con mucha mezcla, igual que en mi taller. El arte de Guillaume Gruyère ha sido expuesto en varias galerías y museos europeos. Aquí vemos su última exposición individual en el Museo Martha Herford, en Renania del Norte, Westfalia, el año pasado. Sus obras cuestan algunos miles de euros, a veces más de 10.000. La exposición se llamaba Cien Pies, y Guillaume Gruyère pintó uno que impresionó al público. Con sus más de 170 museos, la escena artística berlinesa le resulta muy estimulante. Guillaume Gruyère va a menudo a la Pinacoteca a coger inspiración, sobre todo de los retratos de los maestros alemanes. Albrecht Dürer necesitó varios meses para pintar este retrato en 1526. Guillaume Gruyère dibuja su versión muy concentrado en nueve minutos y medio. Solo se detiene para cambiar el lápiz. Quiere captar la intensidad de la mirada a su particular manera. Después de dibujar me quedo muy agotado. Necesito mucha energía para trabajar. Guillaume Gruyère está impresionado por la historia del arte alemán y los pintores del siglo XVI. Siempre realiza nuevos bocetos. El artista francés Guillaume Gruyère quiere envejecer en Alemania. Le gusta el carácter directo de la gente de aquí y que le llamen dibujante extremo. ¡Suscríbete al canal de queda! Gracias por ver el video